El municipio de Boca del Río también será una alternativa de diversión interesante durante el carnaval de Veracruz. Distrito Boca será el punto de reunión para quienes busquen presentaciones artísticas y culturales. El viernes 9 va a estar el DJ Lupax, que es música electrónica. El sábado 10 va a estar Ben Vélezón, de Cuba. El domingo 11, la Orquesta Moscovita, de la UB. El lunes 12, Cuadrafonía, que es música pop. El martes 13, el balerco folclórico del Centro de Estudios Cristóbal Colón. El ayuntamiento también apoyará las tareas de seguridad para garantizar que las fiestas culminen con un saldo blanco. Solo de esta manera es que vamos a lograr hacer el mejor carnaval de la historia, con esta coordinación excelente que tenemos con el ayuntamiento de Boca del Río. Para el comité organizador, dicha estrategia es fundamental para que la derrama económica llegue a ambos municipios. Y del día 10 al día 12 van a tener las guardias completas las 24 horas. Van a contar con 10 elementos en desfiles y 21 guardavidas en los 14 kilómetros de playa que tenemos y bulevares. La dirección de tránsito va a tener 74 elementos operativos, con 24 equipos entre patrullas y motopatrullas. Boca del Río participará con dos carros alegóricos durante los paseos y además ofrecerá 40 gradas con espacio para más de 30 mil personas. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias.